Noticias del Táchira Noticias del Táchira Noticias del Táchira Noticias del Táchira aprendizaje y a medida que van acumulando sus años, pues se genera esa antigüedad. Pero hablemos de los que están ya consolidados, como ya como el amigo, por los que lucha nuestro querido amigo Sebastián. Una antigüedad de 11 a 14 años, 4.956 bolívares, unidades tributarias 28 bolívares, para que tengan ustedes una idea. Otra prima importante, la dotación, que es el beneficio puntual, porque todos tenemos hijos y en el marco de esa preocupación de los padres, por los niños y los hijos, les vamos a indicar que la prima de juguetes navideños, que por cierto este año se canceló, creo, se pagó agosto, septiembre, no como en otras ocasiones, que era casi que diciembre, se pagó temprano por instrucción precisa del ciudadano gobernador, ¿para qué? Para que ustedes aprovecharan, compraran el presente del niño Jesús. Esa prima, toma nota Sebastián, esa prima de juguetes navideños es, para el próximo ejercicio fiscal, de 44.250 bolívares. Creo que cubrió las expectativas, yo creo que ustedes ayudan a pedir algo menos, pero está bien, dignificada. La prima de juguetes, la de útiles escolares por hijo, oído, 44.250 bolívares. Útiles escolares, 44.250 bolívares. En fin, para que ustedes tengan una idea del incremento. Y en el mismo orden de idea, los servidores públicos. 44.000 la prima de juguetes, útiles escolares, la antigüedad. El fondo autoadministrado, la cobertura del fondo autoadministrado, 300.000 bolívares. Para el 2017, un millón de bolívares. Creo que ha sido un aumento importante. Noticias del Táchira.